Soy Patti, soy de la Facultad de Economía, practico de taekwondo desde hace nueve años, por diferentes circunstancias me salí y me enteré, ah porque yo andaba en Marabatío, me salí y me enteré que aquí tenían con el profe Gissel y fue que me decidí otra vez a regresar y yo diría que el taekwondo no es un deporte, es una disciplina y es una forma de vida que te enseña muchísimos valores. La experiencia que entré a taekwondo es aproximadamente seis meses y la verdad sí me ha cambiado mucho mi vida y pues siento que tengo una vida más ejercitada porque antes no hacía nada y pues sí me ha ayudado mucho. Mucha disciplina. Sí, mucha disciplina y mucho, muy bonito entrenar con el maestro Alejandro. Excelentes profesores y estoy súper orgullosa de pertenecer a su equipo. ¿Qué te ha cambiado el taekwondo en tu clase? Todo, todo el taekwondo me ha dado una guía para vivir, para educar a mis hijas, para todo, como física, emocionalmente y pues es muy completo, es una forma de vida, no es nada más un entrenamiento, es una forma de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!